Ha llegado a mis hoy dos, mañana tres Una cosa que necesito compro ahora, así que vamos allá Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón de que estéis bien Últimamente este saludo lo estoy viendo en muchísimos canales Hasta incluso de SimRacer de verdad Como yo ya sabéis Nooo Nooo Están como medio riendo del saludo ya y todo Y macho, qué honor, ¿no? Qué honor que sea yo el chiste Bueno, al caso chicos y chicas ¡Hala tú! Honor que alguien me considere SimRacer a mí ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues nada, pues otro más con el que no voy a follar Antes solo era un chaval que se hacía pajas Y de repente un día me levanto y Me sigo haciendo las mismas pajas Pero me menciona Flow Street en un vídeo Menos mal que nosotros no tenemos saludo del canal como tal Bueno, tenemos el nene, pero Tenemos el salido del canal Vale Tío, hemos hecho sentir mal a Flow Street No era, no era, tío, no era mi intención, joder Además, ¿cómo que últimamente? ¿Qué le habéis dicho? ¿Qué le habéis dicho, tío? Si llevamos diciendo muy buenas, chicos Desde hace como 60.000 suscriptores Con este Citroën dos caballos Con 700 Flow Street consume caballo confirmado Luego me habéis dicho que hay otro momento también A ver Vale Bueno, por cierto Que veo que mucha gente me pregunta Que qué volante utilizo El mío El Master TSXW Como el de Billy Cherokee, por ejemplo Es por la coña Sí, es por la coña No quiero Muy buenas, Flow Street Muy buenas, Billy Cherokee Es que estoy afónico Porque me he pasado todo el día gritando, tío No es puta broma, ¿eh? Esto es del grupo de Telegram Que tengo con los bips del canal He enviado esto por más o menos 7 grupos Bajad el volumen ¡Órale, putos! ¡Ya es martes! Bienvenidos una vez más a mi canal ¿Qué tal estáis? Espero que Sientan estar a la altura hoy, Flow Te he fallado No es lo único que quiero hacerte Bueno, ¿algún motivo más por aquí Por el que me vayan a encarcelar? ¡No! ¿No? Vale, bien Entonces me piro Me presentaría como tú, la verdad Pero no sé cómo lo haces Me presentaría como tú Pero como eres una mierda No, no lo hagas No lo hagas Presentarse como yo Es ser un impresentable Chavales ¿Es Billy Cherokee Y Flow Street Lo que Orslock A Alexby? ¿Tenemos novio del canal? ¿Confirmado? Flow, tengo una propuesta para ti Porque además he visto Que has cogido un Citroën Dos caballos ¿Te gusta Citroën? Vale Esta de aquí Es mi camiseta Quiero decir Otra camiseta No la que llevo puesta ¿Qué más quisieras tú? Que me la hubiese quitado Mi camiseta De Muy bien Del revés De Citroën Creative Technology Delicioso queso hecho crema Oficial del equipo La gané en la copa Citroën Total Es más No sé si la llevaba puesta en ese momento No, llevaba la de Williams Pero ha estado en el rally de Cataluña Es equipación oficial Y además es mía Tengo más suscriptores que tú Claramente yo valgo más Si sales conmigo Estoy dispuesto a regalártela Además No solo tiene los logotipos por todos lados Sino que Dicen Dicen Que como yo la llevaba En una época en la que estaba medicado Si haces así Te da un poco Pillas hasta Un poco de ansiolítico Lo hace pan Bueno y puede que alguna traza de esperma Pero bueno Como se le da que estoy intentando luchar Por llevarme bien Con alguien Y que no me dio todo el mundo en el mundillo Eh Flow de verdad Fuera coñas Que nada Que eres la polla Que no va malos en absoluto De hecho eres de los pocos Con los que me podría llevar bien Del mundillo Porque jugamos a cosas parecidas Por eso me llama la atención Que me llame sin Razer Cuando la verdad que Últimamente estoy jugando mucho Project Cars Le di al Forza Al Peugeot Bueno ya sabes One love Nico He dicho Nico No me jodáis Lo digo por el algoritmo de Youtube Y tal Pero bueno El vídeo de hoy Está extraído de un directo Pero bueno Solo la mitad del vídeo Es uno de esos vídeos Que os van a gustar El otro día Cuando estábamos haciendo El directo de Project Cars 3 Básicamente Hicimos el tiempo Con el cónyx y Jesco Y quedó un tiempo bastante A mi criterio real Tampoco podíamos Compararlo con la realidad Voy a intentar no meter muchos cortes En esta secuencia Es que soy Madre mía Soy como un murciano Sin decir Hacho Es que ya me tiemblan las manos Sin Pero bueno Quedó un tiempo ciertamente realista Aunque no tuviésemos ninguna base Que cotejar con la realidad El cónyx y Jesco Hasta donde yo sé No ha marcado tiempo En Nürburgring Entonces no podíamos comparar Si era muy real o no Pero a mi me he dado la sensación De que no Así que acto seguido Decidimos hacer una prueba Que fue meter el 911 GT3 En Nürburgring Para ver que tiempo hacíamos Con respecto Al tiempo que hizo En la vida real Y nos llevamos una sorpresa Bastante curiosa Así que os dejo aquí Con el suceso También voy a tener que hablar Con vosotros un poco A lo largo de la comparativa Del Que tenemos que hablar otra vez Vale Que ya me Lo entenderéis por ahí Por el vídeo Venga Insisto Portaos bien Al que se porte mal Le voy a banear Vale Vamos a ver como de realista Es Spirit Cars 3 O bueno Si los resultados Probando vehículos Son muy reales O no Porque si Spirit Cars 3 Es tan brutalmente arcade Pues los tiempos Lógicamente Tendrían que estar Muy por encima De las posibilidades Del coche En la vida real Que ojo Esto es algo que ocurre En simuladores Como Assetto Corsa Competizione Air Racing Los tiempos En Mount Paranoma Por ejemplo Suelen estar dos segundos Por debajo De lo que sería Un tiempo real También hay conexiones ideales Sin jugarte la vida Etcétera Pero bueno Os dejo con el vídeo Nenes Señora Muy buenas a todos Chicos El F-Connect ya lo hemos probado GT3 RS La verdad que estaría muy guapo Podríamos probar el RS También para ver El realismo de Project Cars Podríamos probar El GT3 RS Para Poder comprobarlo Con la vuelta real Para ver como de más rápido Es Project Cars 3 Con respecto a la vuelta real Yo creo que sería buena idea Chicos Porque hay vuelta De este coche a Nürburgring La hay La hay Así que convendría Probar este coche chicos Yo creo que es lo Lo oportuno Yo creo que es lo oportuno Creo que lo voy a hacer Creo que me va a sudar la polla Lo que digáis Y lo voy a hacer No está moradito ¡Hala! Camuflaje ¿Y el coche? No lo veo ¿Dónde está el coche? ¡Madre mía! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! Ah, está ahí Vale, menos mal Ya me ha... ¡Ay, madre mía! Un golfito Es un golfo El que lleva este coche ¡Ay, ay! Que te vaya a barrer Para que no te case Venga, lo vamos a probar del tirón ¿Vale? Vale, el tiempo que tenemos que batir Es 6.50 y algo Creo Creo que este coche Hacía 6.52 minutos Así que vamos a ver Qué tiempo hacemos ¿Vale? Sin setup ni pollas Ya está Yo me imagino que hará 6.30 fácilmente Qué bonito eres, tío Este coche me gusta Mucho más que el GT2 RS Ahora os comento Vamos a rebobinar A ver ¡Dios! Por eso me gusta más que el GT2, chicos Porque ¿Veis las revoluciones? Ese sonido Ese sonido Más de 9.000 revoluciones Porque el coche no tiene turbo Y no va tan forzado Entonces puede coger más revoluciones el motor El GT2 RS pierde la magia, tío Coge como 8.000 Ajá Pero aquí Y le metes una buena reducción Y lo subes a 10.000, sabe Dios Y las aguanta como un rey el coche Esto es una puta delicia, tío Esto es una delicia Chicos Vale Vamos a ver ¿Escucháis la música? Hay unos tíos ahí montando un guateque Hay tíos de guateque ahí En fin Let's go Vale A ver qué tiempo haces, bonito A ver qué tal Vale Se le ve más torpe que el Jesko No obstante Y más lento Desde luego se le ve mucho más lento Empieza la vuelta Hostia Este se menea bastante más Este está mejor hecho Este coche A lo mejor es que el Jesko Es la puta polla Y me he rayado A lo mejor es que es la puta polla A ver, frenamos aquí un poquitín Madre mía Hostia Es cabrón A esto me refiero Este es más En comparativa con el Jesko Este tiene una suspensión bastante más blanda Se nota O sea, va duro Va duro Va rebotón Relativamente Pero no tanto No tantísimo ¿Ves? Puedo subirme a los pianos Que puedo perder el control Pero bueno Tiene un derrapa mucho más progresivo Y además Como el motor es atmosférico Es bastante más elástico Digamos que la potencia va muy en proporción A cuánto estés pisando el pedal Con el turbo no Tú un turbo Un motor turbo Le puedes dejar el pedal Pisa al 25% Que de repente la potencia se dispara Porque entra el turbo Eso es lo que determina la elasticidad de un motor Un motor turbo por lo general No es elástico No es el que sea un turbo de geometría variable Con la línea de par hecha recta Pero bueno Madre mía Hacer el stop y ahí los coches Porque me rajo Freno Vale Me encantan los guantes de mecánico que llevo Es que me he puesto un PJ Me he puesto un PJ Que lleva Lleva ropa de calle Muy de track day Ahí, ahí, ahí Cortando, cortando, cortando Let's fucking go Este corre menos, eh Corre menos Corre menos que el Jesko Y hay que llevarlo muy al límite Me está recordando un poco a Setocorsa No sé por qué este está tan bien hecho A lo mejor es que el Jesko es la Una puta bestia, eh No lo sé Me estoy retractando un poco Pero yo creo que tendríamos que hacer mejor tiempo Que en la vida real, ¿no? Vamos a ver A ver si me animo Al editar Me bajo el vídeo real Y lo comparo con Con el Porsche real A ver ¡Ay! ¡Hostias! ¿Veis? Es más fácil de controlar que el Jesko Que el Jesko Mierda, un poco largo ahí También en parte porque estoy utilizando la cámara del casco Aunque no veis el skin de casco Que se ha quitado porque he puesto mucha fobia También es en parte Porque utilizo la cámara del casco Y mira un poquitín No lo estáis notando Pero mira un poquitín hacia la curva Y eso me distrae un poco ¡Fua! Aprovechando toda la pista, eh Vale, muy bien, muy bien Siempre me ha llamado mucho la atención también El toldo que tiene este coche por alerón, tío Tiene un toldaco ahí atrás Espectacular ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos allá Venga, si bajo el récord Le digo de quedar a Bane ¡Hoy! Si bajo el récord Le digo de quedar a Bane Y os juro por mi vida Que voy y subo una historia y con ella ¡Ja, ja! De puto lío Y la meto al final del vídeo Vamos, no tiene pinta, eh No está yendo muy rápido El Porsche en comparación con él Y la vuelta real es una bestialidad Venga, a ver Aunque bueno, también estamos hablando Que el Jesko ha sido un minuto más rápido Pero es que también en la recta Se ha puesto a 400 Este le va a costar pasar de 300 320, yo creo Es que este lleva neumáticos distintos también Y es que está en otra liga En otra categoría También me imagino que además Como este coche debe ser De los mejores de su categoría Son los demás coches Los que se adaptan a este Este será realista, ¿sabes? Son los demás coches Que estén en esta categoría Como puede ser el Lotus Elise Que creo que está ¡Joder! Los que... Los que se parecen a un Porsche ¿Me entendéis, no? ¿You feel me, Prove? ¿You feel me? Y que bien se ve Esto me recuerda un poco a Gran Turismo, eh Tiene un toque a Gran Turismo total Esta zona del bosque tal Tan iluminada en verde Qué bonito el Golf ¡Menudo Golfo! El Golfo de Oman ¿Os gusta el Battlefield? Me gustaría hacer un directo de Battlefield algún día Ahí me flipa ese juego ¡Venga, vamos! Joder, antes íbamos a 300 y pico Con el Yesco aquí Hasta arriba Y ahora vamos a 250 Parece una mierda Y vamos trifollados, tío Cómo me gusta este coche Además, no es mucho más lento que el GT2 RS Si es que es lo mismo con otro motor Prácticamente Prácticamente O sea, si este debe tener 500 caballos también El GT2 tiene 700 y pico Me imagino Casi 800 O por ahí Pero claro, eso se lo notas en velocidad punta Es que andéis muy equivocados Pensáis Que entre dos coches Uno con 1000 caballos Y otro con 2000 caballos El que tiene 2000 Se va a hacer el 0 a 100 más rápido Pero no Tienes que ser capaz de transmitirlo al asfalto, nene El que tenga 2000 Se pondrá antes a 200 Pero el 0 a 100 Se lo fuman en 0, los dos Venga, vamos Métela y giro Venga, bebé No te salgas Venga, torpe Un poco mal Un poco mal Un poco mal Tiene mala pinta la vuelta Tiene mala pinta la vuelta Tiene mala pinta Not looking Not looking quite good No sé si vamos a bajar de 7 minutos Madre mía Vane a dos velas ¿Qué va a hacer sin mí? A ver Es un manejo muy distinto el de este coche Es bastante distinto Yo Tal vez sea de los que mejor hechos están de Project Cars El Alpine a 110 también me ha gustado mucho Siento deciroslo constantemente Siento estar hablando todo el rato Pero Vale También me lo tendría que tomar más en serio Oh shit, 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 shit Shit Fuck Demonetizado Cancelado Vinicheroqui cancelado Cancelado De lado El lado de Inzel Ay, ay Mordiendo Perdona que me estoy centrando un poco Cuando el hambre aprieta En tiempos de guerra Todo juego es trinchera Qué putada No lo vamos a bajar Pero bueno Vale 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 Bueno pues esto demuestra De todas formas Que el juego es más realista De lo que parece Porque con el Jesco Yo pensaba que habíamos hecho Un tiempo desproporcionado Pero este se nota que es otro rollo Este coche está bastante mejor hecho Ahí vuela un poquitín A pesar de tener aerodinámica Apoya bien Un coche con cierto confort Pero que cuando tiene que endurecerse Se endurece Me suena eso Let's go Vale Vale Muerde ahí Y ahora súbete por aquí Eso es Me encanta meter una hostia La suspensión en ese piano Ahí desbocado Desbocado Como un toro mecánico Al corte de las 9000 Meter un frenazo guapo ahí Vale La frenada del coche no me gusta Es rara Es rara Frenada como Tiene frenos mucho mejores De lo que debería Yo creo En Project Gas Todos los coches frenan Muy bien Tío Vale Muy bien Pues ya casi estamos Bajar de 7 minutos Aquí tiene que ser jodido No me jodas Ahí Vale Tendría que haberlo llevado Más tiempo sobreviviendo No lo vamos a bajar Vamos a hacer 7 minutos Más o menos Yo creo 6.20 30 segundos Sí 6.50 ahí Más o menos Debería ser El tiempo final Rondando los 7 minutos Porque la recta suele ser un minuto En un coche normal Ah bueno no Y este de punta va mal No va a tardar Va a tardar Pensaba que nos íbamos a poner A 300 algo Pero no 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 va a dar tiempo No va a dar tiempo No va a bajar de 7 minutos Lo tiene jodido el coche Venga vamos Tira Venga nene Mi loca Mi loca Hostia Me he distraído leyendo el chat Ahí No conduzcáis Y utilicéis el ordenador Al mismo tiempo Oh 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 En tu puta Solo por eso voy a quedar con Vane Solo por la salvada Solo por la salvada Vale Pues el tiempo final Sería de 6.57 más o menos 5.56 5.57 5. Sí 5.79 5.79 más o menos Ha sido el tiempo Porque os recuerdo una vez más Que la recta No cuenta Porque creo que la tiene así Vale 6.57 más o menos No está mal Chicos Es un tiempo peor Es un tiempo O sea Yo entrenando Este tiempo lo mejoro Y hago el tiempo real Tal vez os meta por aquí Una videocomparativa Tal vez me ponga a entrenar Y os meta una videocomparativa De Del tiempo Batiendo el récord Contra el tiempo real Yo creo que lo voy a hacer Yo creo que voy a hacer eso Pero chicos Que lo habéis visto Que no, que no Que está bien hecho Que el juego está bien hecho O sea Te pueden gustar más o menos Las físicas Pero claramente Aquí hay Aquí tómate Aquí tómate Muchas gracias Adam El sistema de daños Es un poco mierda de oído ¿No? El sistema de daños En comparación con videojuegos Del gremio Es muy bueno Comparamelo con un aseto Comparamelo con los activos Project Cast Comparamelo con muchas cosas No está a la altura El de racing Sin embargo Me gusta bastante Es bastante bueno Me gusta mucho Air racing probablemente Dentro de los simuladores hardcore Tiene el mejor sistema de daños Por supuesto Nada se acerca a Vimeji Drive Pero You feel me Sistema de daños Comparamelo con un gran turismo Comparamelo con Olvídate Está decente Cumple Cum A verla salvada A verla salvada Frenada Cambio de pesos Sobrevirada Joder y justo cambia La puta cámara Tío Me estás vacilando En serio Vais a ser así A verla cámara lenta Ojito papá Ojito papá Espérate Lo voy a poner bien Ojito Ojito eh Ojito la salvada No es una salvada Es una salvajada Joder Qué pasada tío Muy guapa ¿Veis? Es bastante fácil de controlar Nenes Bienvenidos de vuelta 6 y 44 de la mañana Qué curioso Mi hora favorita No había caído Tengo ya el vídeo preparado Como podéis ver Estamos aquí en el VLC Porque yo soy así de cutre La comparativa como podéis ver Está ready Tenemos aquí el GT3 RS He dado He tenido que dar bastantes vueltas Hasta que he conseguido bajar el récord La verdad que ha sido Mil millones de veces más difícil De lo que me esperaba inicialmente Y aquí tenéis El vídeo de la vuelta real Así que nada Vamos a iniciar la comparativa En breves Por cierto Subí la review Del videojuego Ayer mismo Y no ha estado exenta De polémica Como era Como era de De esperar Como ya venía yo adelantando Cuando subíamos de antaño Los vídeos de Need for Speed Shift Que todo el mundo ignoraba Porque es Need for Speed Shift ¿A quién le importa? ¿No? Es viejo Parece incluso un patético Simil De la situación que tenemos Actualmente Pero bueno Es así de crudo Pero así es Y no he podido evitar Percatarme de una cosa Me ha sorprendido Que en la review Me han llegado Comentarios Que contesto O sea Dudas Preguntas Incluso apelaciones Que contesto La propia review Y yo preguntarme ¿Por qué está ocurriendo esto? Si lo contesto en el propio vídeo ¿No? Y es raro Que haya tanta gente Que comente Sin haber visto La review en sí Y como no podía ser De otra manera Pues ya me he percatado Porque además Todos los comentarios Se parecían entre sí Todos 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 Hablaban de cosas Muy precisas Muy comunes Y digo ¿Qué cojones está pasando? Y he dicho Vale Ya sé de qué va esto Ya sé de qué va esto Y me he puesto a ver Creadores de contenido Y finalmente Me he topado con que Sexo Gaming Los comentarios venían Era básicamente una copia De lo que Sexo hizo en ese vídeo Y me lo estabais soltando Para que lo contestase No pasa nada Yo os contesto Podéis decírmelo Simplemente No pasa nada Chicos Entonces básicamente Voy a aprovechar La comparativa Os la voy a dejar de fondo Mientras contesto A muchos de los comentarios Y dudas Y bueno A los insultos Mejor no Pero eso Cosas que me habéis puesto En el vídeo de la review Sobra decir que Que no quiero Malos rollos con nadie Y que no quiero que cojáis esto Y se lo paséis a Sexo Diciéndole Mira todo en toda la puta boca Porque sé que os gusta El coliseo romano Sé que os apetece un montón Que nos tiren ahí A una plaza de toros Con un cuchillo en medio Y ver quién es el último en pie Y no es mi intención Nunca me peleé en el instituto No tengo interés En hacerlo ahora Ahora eso sí También os pido otra cosa Sabéis que yo estoy acostumbrado A comer mucha polla En este canal Por lo de la transparencia Y tal Me resulta irónico Porque cuando empezó el canal Todo el mundo se metía conmigo Porque me decía Que me decía Que me copia de Sexo Y ahora estoy aquí Joder La vida es un ciclo En fin Lo que quiero decir con esto Es que yo estoy Y yo tengo bastante más costumbre De aguantar esta mierda Como Sexo Que es ya muy veterano En YouTube y tal Dejando las coñas aparte Es veterano Y no quiero que vayáis A tocarle la polla Esto se queda aquí ¿Vale? Como me enteré De que alguien ha ido ahí A tocarle los cojones Pues lo de siempre Le voy a tener que banear De Twitch y de YouTube ¿Vale? En resumen Que no vayáis a pegarle a él Bueno Vamos allá Vamos a ir empezando Con la comparativa Del Porsche 911 GT3 RS En Predacast 3 Y en la vida real Así que let's go Y mientras voy comentándoos Alguna que otra cosilla Ahora os va a aparecer La comparativa real Ahí arriba a la izquierda Que lo tengo que poner Arriba a la izquierda A la derecha Era más lógico Pero lo he puesto a la izquierda Para que se pueda ver el tiempo Al final de Bueno De la vuelta en Predacast 3 Voy a ir comentándoos Algunas cosillas Que me habéis comentado A vosotros Y la inmensa mayoría Me está diciendo Pues esas cosas Que están en el vídeo O sea Como que La prensa dice Que es un videojuego Arcade Y esto no es cierto La prensa no está diciendo Eso Está diciendo que tiene Temática arcade Que tiene Es lo que os estoy diciendo yo Cuando abro el juego Y os enseño los menús Y digo Joder es que parece Una máquina recreativa Básicamente va de eso Pero no es un videojuego Arcade Pero el Cap 3 Tiene unas claras físicas Bastante pocas Hacia la simulación Si bien es cierto Que desde luego Como simulador Si quieres un simulador No te compras este juego Que si tienes alternativas Mucho mejores De cara a la simulación Pero si quieres Pues eso Un juego simplón Que abarque un montón De ámbitos De manera bastante buena Pues tienes este Este videojuego O sea Es Me estáis mandando Muchos argumentos Que parecen válidos Pero no lo es Es decir Argumentos falaces En concreto Este sería Brecundia Porque si os vais a pasar Por esa rera de 3 El propio Ian Bell Que es desarrollador Del videojuego Bueno Pero está metido Está metido en el proyecto Él es el primero que dice Que las físicas se han refinado Y que son mejores Entonces ¿A quién creemos? A la prensa A Ian Bell Que es el que ha desarrollado El propio videojuego Como veis Es bastante complicado No podemos Tomarlo como argumento válido Simplemente decir No, es que la prensa dice Vale, pues yo te digo que no Mi palabra contra la suya ¿Veis? Es una pérdida de tiempo No tiene sentido Con eso no me vendéis Que el juego sea arcade Vale, chicos Aquí lo que está ocurriendo Es que además Muchos, por ejemplo Diréis No, pero es que Ian Bell Tiene que vender tickets de simulación ¿Por qué? No tienen por qué venderte Que es de simulación Es más Si lo hiciesen Sería Porque un arcade Implica que tiene que ser enterrado Que un juego sea arcade O sea Implica que tiene que ser enterrado vivo Por culpa del elitismo Del que siempre estamos hablando Aquí en el mundillo Del simracing Así que Tampoco me vale También Bueno Me habéis Me habéis comentado bastantes Bastante más cosas Lo que pasa es que Me da bastante miedo Meterme en este asunto Porque es que sé que todas Están sacadas del video de sexo Y es que Me puedo meter en un lío A ver No me puedo meter en un lío con esto Porque ya Ya sé de qué va este mundillo Y tal Pero no quiero que se saquen las cosas de contexto Y no De verdad que yo insisto Aunque vacile mucho y tal No me gusta llevarme mal Con la gente También me estáis diciendo Que el force feedback Es malo Y que por eso el juego es arcade No El force feedback es malo El force feedback es malo Lo digo yo en mi propia review Pero eso no significa que el juego sea Sea más o menos Arcade O simulación Tú si coges y desenchufas el force feedback Del puto volante Cuando estás jugando a irace Y no vas a tocarse competiciones El juego no deja de ser realista Otra cosa es que Otra cosa es que El force feedback no esté a la altura Y no te transmita Esas físicas realistas De mejor o peor manera Pero no El juego no pasa a ser más arcade Por el force feedback Ah Sí que estoy de acuerdo Que el force feedback es bastante importante De cara al juego Pero si este juego han decidido Hacerlo más para mando Que para volante Estoy Yo estoy dispuesto a joderme Porque quiero poder jugar Con mis colegas Que tienen mando ¿Sabes? Bueno, colegas Decir que tengo colegas Es muy optimista Pero bueno Luego también me estáis diciendo Que los coches No se distinguen unos de otros Claro chicos Esto es por el tema Del balance of performance Del juego Que también digo en mi review Esto se ha hecho a propósito Para que todos los coches Estén un poco más igualados De todas formas No estoy de acuerdo Coge de un TCR en este juego Coge de un TCR Vais a ver que en la primera curva Vais a meter una frenada Y os va a meter una patinada De atrás Y se va a ver de atrás Casualmente Lo mismo que me ocurrió A mí en el circuito del Harman Con un Peugeot de Copa Que no es un TCR Pero va del rollo Un coche con poco peso detrás Poca carga Por lo tanto el eje trasero Es bastante juguetón No me lo vendéis Pero sí que estoy con los coches Digamos que se parecen Así bastante Esto es por el balance of performance Para que tú puedas meterte En una carrera Y tener todo tipo de coches Independientemente Del que tú lleves A mí eso me mola Eso ya para gustos colores De todas formas Si no os mola Tenéis carreras monomarca Y carreras organizadas Por otros criterios En el videojuego Solo tenéis que cambiar Un parámetro ¿Vale? Y bueno También me habéis dicho Esto además También sale en un vídeo De Heiki Que hay pruebas de puntos Y que eso Convierte el juego en arcade No Tampoco Yo lo lamento De verdad Pero es que tampoco Puedo estar de acuerdo De hecho los pilotos Son los primeros Que hacen pruebas Que son bastante ridículas Ya sean simuladores O sea en la vida real Relacionadas con reflejos musculares Esto no No tiene nada que ver Si han querido meter Un modo de juego Más desenfrenado Aprovechando que es un videojuego Y que en la vida real No cogemos un coche Y nos ponemos a estrellar Carteles y pancartas Pues me parece perfecto Me parece perfecto Un juego con una Mira Veis en el videojuego Ahí me han anulado la vuelta En el videojuego me han anulado la vuelta Porque ahí he pisado fuera Me la han anulado De hecho Si no hubiese estado hablando Lo habréis escuchado probablemente Que suene una alerta De que me han anulado El tiempo que aumenta Pero bueno Volviendo a la temática Simplemente me parece una manera De aprovechar un poco más La temática de desenfrenada El juego No me parece que lo desacredite También De hecho Gran Turismo Es el primero que tenía Ya desde antaño El modo café Si bien es cierto Que Gran Turismo Gran Turismo me recuerda bastante A este Playbook Cast 3 A pesar de que son bastante Distintos en físicas Y en este Playbook Cast Sin embargo Pierdes el control constantemente Y lo recuperas Con una facilidad pasmosa Pero bueno No creo que deba Joder perdona Desmovido el ratón No creo que deba Comentar mucho más Sed buenos chicos Porque sé perfectamente Que toda esta mierda Que me estáis diciendo Está sacada al video de Saxo Y vais a saltar Al puto cuello de Saxo Que es lo que más le jode O sea si yo no me he podido Llevar bien con Saxo Desde un inicio Como lo he hecho con otros youtubers Lo primero es porque soy un cabrón insolente Seamos youtubers La realidad es O sea he venido aquí A cambiar las cosas Y para cambiar las cosas Hay que ser un poco chocante Entonces no tengo por qué gustar a la gente Pero de ahí A coger y iniciar una guerra No me apetece Honestamente no me No me apetece Si lo queréis de puertas cerradas Yo no tengo ningún problema Pero por favor No la liéis Por favor Que no quiero hacerle la vida imposible A nadie Pero bueno Esos son más o menos mis argumentos Que quería soltarlos ahora Aprovechando Aprovechando pues Que esto es una compartida Con el video rally Como podéis ver Está quedando extremadamente parecido Extremadamente parecido De hecho Ya voy bastante adelantado Y no sé si habréis percatado Pero en el O sea si le estoy sacando tiempo Al video real Es precisamente Porque tengo mucha más velocidad punta Y si no me creéis Ahora lo vais a ver En la línea recta Ahora lo vais a ver En la recta Como cojo unos 13 km por hora De velocidad punta Más Y bueno A eso ya que llevo varios intentos Y que yo aquí no tengo miedo a morir O que me despidan de ports Del trabajo De mis sueños Y sin embargo Le voy a meter muy poco tiempo Al video real Porque lo siento Siento el spoiler Buen spoiler Se marca el GT3 RS Pero no es el único de este video Porque si Voy a batir el récord Es más que obvio Sabéis que yo no estaría subiendo el video De lo contrario Así que bueno Como podéis ver aquí En el tema de velocidad punta Pues no creo que llegue el GT3 RS real A Doscientos Ochenta No creo que llegue a dos ochenta De hecho ya estamos viendo Que las está pasando putas Para subir de dos setenta Y sin embargo Nosotros llegamos a dos noventa Casi en el videojuego Vamos a echar un vistazo A ver Voy a pasar por debajo Del cartel de Bill Stein Bill Stein A dos noventa Dos noventa Y en el video real Pasamos a Dos setenta y ocho Dos setenta y ocho O sea claramente tenemos una ventaja De doce kilómetros por hora Y fijaos la cantidad de tiempo que metió Fijaos que salvada Fijaos que salvada Va a ser la miniatura del video Igual que en el video Cuando estábamos en el directo Y bueno Aquí es donde voy a poner el tiempo En efecto Arriba a la derecha Pasamos por la línea Bueno por lo que sería La línea final Haciendo un seis cinco y cuatro Más o menos Seis cinco y cuatro cero Más o menos Seis cinco y seis cuatro En la vida real Yo creo que aquí está bien Yo creo que aquí Más o menos estaría La línea de De meta Donde se cuenta el tiempo Del Porsche Yo diría que seis cinco y cuatro Cero noventa y tres Más o menos por aquí Porque si os fijáis He avanzado un poco el video Y aquí en el video del Porsche El tiempo final es seis cinco y seis cuatro Aunque siga contando Y está más o menos aquí Con bastante piano Así que yo creo que sí Seis seis Pues eso Dos con cuatro segundos Se ha bajado el tiempo Después de muchos intentos En un juego con temática Muy desenfrenada Que perdona mucho Telita Telita Yo creo que este juego Insisto Está bastante mejor hecho De lo que creéis Y esto es otra prueba Tú puedes coger Y estrellarte contra todas las IAs Y decir que el juego No tiene daños y demás Pero la realidad es que por ejemplo En simuladores muy buenos Que se utilizan Que utilizan las propias escuderías De Fórmula 1 Tampoco hay daños Porque digamos que los daños Los accidentes No es algo que quieras simular Es ruido Experimental Es lo que no quieres Simular de una carrera Porque en el momento En el que en una carrera Tienes un accidente Ya te da igual Todo lo demás Es el fin Por esa realidad Además tampoco existiría Absolutamente ningún simulador Puro y duro en este planeta Salvo uno Que todos sabemos Que desde luego Para simular carreras de coches No es muy bueno Que es BIMG Drive Que hace uso De sus físicas De cuerpo blandos O Podiphysics El juego que probablemente Más abunda en este canal Y no por ello Es un simulador guapo Como podéis ver Son todos argumentos Bastante falaces No, a mi no me los vendes La realidad es esa Que se hacen tiempos Bastante parecidos A la vida real Y que si bien Tiene una clara falta De force vida Que el videojuego Así como otras carencias Y a pesar de que el juego Es de temática arcade Está bastante bien hecho Chicos, yo no sé Yo creo que ya lo dejé Todo bastante claro En mi review No quiero andar tampoco de BIF Que ya parecemos Los putos chicos del maíz Con Z tangana En los tiempos mozos Al final esta es mi palabra Contra la de mucha otra gente Y yo le he metido Muchísimas horas a este videojuego Le he sacado ya las putas tripas Llevaré ya como 20 y pico horas jugadas Que eso sería otro argumento falado No, como he jugado más Sé más que tú No tiene por qué Pero desde luego Incrementa las posibilidades De que tenga razón Uno siempre prefiere Sentarse al lado del empollón Para copiar en el examen Que sentarse al lado del tonto Porque tienes más probabilidades De aprobar si te copias del empollón Pero bueno Ya me entendéis Al final es mi palabra Contra la vuestra Lo que tenéis que hacer vosotros Es probarlo Yo tengo experiencia En la vida real Con vehículos Y la verdad que noto el juego Muy, 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 muy bien Muy permisivo Pero muy bien Tiene físicas muy guapas Así que nada Nenes Yo me acabo de levantar Porque sí Soy así de trastornado Me levanto y lo primero que he hecho Ha sido jugar al Project Cars Puedes sobornarme Para que diga cosas buenas De un videojuego Pero no puedes sobornarme Para que tenga ganas de jugar Suelo decir Que esto va en referencia A los que dicen Que me han sobornado Para decir cosas buenas Bueno, en fin Lo he dicho, nenes No os fiéis de todas Yo ya directamente desisto No os fiéis de nada De lo que diga Cualquier creador de contenido Porque al final Sois vosotros Los que tenéis que disfrutar El juego Sea más o menos realista Así que si lo que habéis visto Del juego os gusta Da igual lo que yo diga O lo que diga Saxo O lo que diga Heiki O lo que diga DigiPros O lo que diga Jimmy Broadband Solo son referencias Y por supuesto Esto sí que os lo pido No os fiéis de lo que diga Cualquier persona en los comentarios No han probado el videojuego Bueno, miento El videojuego ha salido No, no Salió ayer justo Y la inmensa mayoría de comentarios Llegaron ante ayer O sea, no, no, no No os fiéis de lo que dice La peña Cuando un videojuego Todavía no No, no, no Bueno, si me disculpáis Además Bueno, al final hice Lo que me salió de la polla Pero vamos a seguir con el juego Dije que si bajaba el récord Me iría a casa de Vane Así que Vamos, vamos Let's go, let's go Llama Llama al telefonillo ¿Te acuerdas? Hola ¿Ha ido? Sí Está bien y ahí Sí, sí, sí Ahora tengo que abrirle Esto es demasiado intenso Sí, sí Estas partidas son muy intensas Ya están ganando No me veo Es que ni Rose en Titanic Pero no te caigan No te caigan Mate Mate No, 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 no No, no, no Ahí, ahí Ahí, ahí Pero qué cojones Noticia A García No, es que no lo he visto Como yo Sois novios Te voy a dar una mala noticia Porque sé que te gusta Sí, lo somos ¿Qué? ¿No somos novios? Me cago en la puta Hostia puta Mierda 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 ¿Quieres ser mi novio? Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing Bailante No parlante Mira cómo baila Toma, baile el Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno En la descripción tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero, oye Pues, no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente El vídeo que acabas de ver Donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y... Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos